hola a todos soy franco de arendil y estamos en un nuevo gameplay de pokémon iberia y bueno seguimos con nuestra vinturita vamos de madre mía y bueno y tenemos a pigiotto vale hacemos un recuento un resumen hace tiempo ya que no subo gameplay de este juego y bueno hacemos un recuento tenemos a pigiotto a cubo hacen centrés a executor charmaleon y whip ember vale que vamos a hacer pues lo que vamos a hacer quiero cambiar de pokémon quiero cambiar unos cuantos pokémon y bueno quiero dejar a centren vale que por por grum vale que cogimos y recordáis no por muc perdón grum no por muc es decir recordáis antes de avanzar y bueno aparte porque el grupo es importante sobre todo ahora mismo entonces quiero coger a crum no he hecho nada fuera de cámara vale donde lo dejamos vamos esto que es que no quiero ni porque hemos tan curado como digo no he hecho nada fuera de cámara vale lo que donde lo dejamos el gameplay anterior pues ahí seguimos y vale quiero dejar vamos a dejar a centret este en la caja uno vale lo dejamos y os digo una cosa tengo pensado bien dejado a cubo o a a executor vale porque quiero dejarlo por por sandri pero es que voy a confiar en cubo voy a confiar en cubo aposté por él la gente me lo pedía quiere hacer más cambios no la gente me pedían a cubo y vamos a apostar por él venga apostamos qué coño venga vamos a sacar a a muc y vamos a sacar es que sandri un tío fallan mucho menos ataques que cubo tío no tío no que no venga el muc sacamos a un solo vale y ya tenemos un equipito hecho también que pokemon tenemos así para luchar primero tenemos a pilloto vale es que se cutor tiene dormir tiene cosas tío que fue estoy pensando muchísimo venga no lo que tenemos ahora mismo vamos a ir con esto y bueno si os acordáis pues tenemos que avanzar para abajo vale ya derrotamos a camacho y tenemos que seguir para abajo y seguimos la aventura estamos en ruta murciana vale perfecto ok tenemos pokemon pokemon no he mirado perdonadme pero es que hace tiempo que no jugamos y tengo honor bat vale tengo 10 pokemon tengo 13 pokemon vale perfecto pues es que hace tiempo que no jugamos y no recuerdo muy bien a ver que pokemon nos salen por aquí a ver a ver a ver vamos a mirar vale aquí bien aquí de momento no hace falta corte que no tenemos entonces por aquí no podemos ir vale cortamos camino voy a mirar así un vistazo a ver que pokemon nos salen por aquí no me están saliendo ninguno ahora que bien vale a ver que porque bueno sale más que nada por presión o un ladybug bueno bueno ya no salen pokemon de segunda generación esto está muy pero que muy bien pero que muy 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 bien vale pop y usale un tornado pico pico vamos vamos venga no lo mate no lo mate madre mía como lo de habla de un rojo madre mía vale vale pues ya es mío o luego ya es mío también me vino muy ría pero vamos a intentar que sea mío mochila pokeball o normal no hacendado vale vámonos con las pokemon del mecadona venga 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 ahora escucháis que las teclas del de de teclado pero es que decían que si le da bajada a la B tiene más posibilidades de conseguirlo A y B y A y B así que yo lo hago siempre se han añadido nuevos datos vale pues tenemos otro pokemon un poquemón bicho volador quieres ponerle un apodo a lediva no me estaba pensando en ponerle apodos de amigos míos y cosas así no sobre todo de youtube y eso pero pero no no eso lo hace mi compañero camelot y le hace muy bien esto que estoy haciendo ejercicio pero puf me da un hambre tienes algo para darme que te voy a dar que te voy a dar madre mía tú estás haciendo ejercicio vale me ha sacado a otro o tú este me duerme a la peña eh vale pues vamos a darle pastillitas de freno es para aquí fornado ahí está hostia no le ha quitado nada eh el ataque a otro no de pilloto fue desactivado no pasa nada tengo ataque rápido para reventarte el arma ataque rápido madre mía que si lo he reventado vale pilloto ganó 158 puntitos de experiencia yo luca está por enviar a shancing quiere cambiar no seguimos con pidgey vale con pidgey no pilloto perdón esto tiene ataque desbloqueado está deshabilitado vale vale para todos los pokémons perfecto eso no lo sabía yo eh shancy vale me da esta penita matar a este pokémon porque este pokémon es de centro pokémon coño son buenos ni me ha tocado ni me ha tocado te ha cosido y te reviento venga va pan ahí está perfecto pilloto ganó 1100 y algo a subir al nivel 19 vale franco derrotó a al gordo lucas perder me da más que bueno que perder le da más hambre ahí está eh me gustaría ver que más pokémon pido pueden salir por aquí ahí está en busca corte para bajar aquí franco encontró más pp también muy buena muy buenos es lo que hemos encontrado a ver que me sale ahora nidoland 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 un buen pokémon tío nidoland sí señor tío y hembra nidoland me gusta eh me gusta nidoland para está deshabilitado no 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 me gusta nidoland para más que el ejecutor eh ostia tú lo dejan amarillo eh voy a intentar dormirlo voy a sacar el ejecutor eh no mochila no mochila no tío pues nidoland me gusta muchísimo eh más que el ejecutor eh bueno que el ejecutor no es tampoco venenoso y cosas así pero bueno que tiene vale pues a ver foco de energía se está preparando para luchar para reventar el arma vale pues hago así y te duermo hipnosis pon dormido madre mía vale nidolina la evolución he tenido una hembra pues lo que vamos a hacer es mochilita pokeball y hacendado y cogemos o lo intentamos de coger a este pokemito también uno due tres cuatro y lo cogemos madre mía vamos 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 otro pokemon más este capítulo está siendo de de capturar ah bueno pero es que de veneno tenemos a mug ya eh es que mug va a ser muy importante tío pero bueno vale perfecto a ver eh en ocasiones adivino cosas venga a ver esta quien es ahora esta quien es medio lola madre mía la lola la que te pone dos velas negras eh mis drabus vale pito saco a pichilloto y te reviento te reviento el arma vamos venga un ataquecito no le ha reventado el arma no me encanta pichilloto vale dale venga la matamos dime que si dime que si dime que cae no afecta no afecta ah vale vale si si los de tipo fantasma no nos afecta los golpes de vamos golpes de físico como el que dice tiene que ser tornado tiene que ser fuego tiene que ser cosas así golpes furia también valdría de charmaleon que muchos me pedí ya que bueno que le gustarían que charmaleon fuera ya charizard pero es que si lo subo a charizard no me va a responder porque no tengo las metas suficientes como para que me responda todavía entonces no puedo subir todavía hola pero todavía no puedo vale este cae y no me ha matado a charmander así que muy bien nivel 20 y ahora me va a sacar medio a castri vale yo si también voy a cambiar y voy a sacar a charmaleon de nivel 21 nivel 16 nivel 14 nivel 38 venga vamos a sacar charmaleon vamos a subir un poquito de niveles a la peña que somos la peña del moco únete que eso un poco vale a castri creo que los golpes furia le valen perdón furia de racón perdón si le vale si le vale madre mía madre mía que le he quitado toda la vida de un golpe ahí está derrotó a medio un lola vale 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 pues nada vamos a volver para recuperar los pokémons a ver si podemos vale perfecto hemos encontrado uno ratata que dice ratata es más viejo ya es más antiguo que pues es que no quiero ni matarlo el remolino en verdad lo mandaría al quinto leche pero venga no vamos a subir un poquito esper esper experiencia vale vale venga esto por aquí y esto por aquí perfectísimo y cae ahí está vamos a recuperarnos de vida en el centro de los pokémons por aquí por aquí por aquí por aquí y tío pues escogería es que el nitorina es un pokémon que me gusta bastante pero el mug vamos a quedarnos con mug que es de nivel 38 lo tenemos ahí por si nos sacan ahora solo encontramos un de estos que se presentan como el team rock y cosas así o como el el nicolás el pequeño nicolás que se presentó también y cosas así que sí que vamos a mantener al mug ahí vale pues vamos a ver pues cruzamos esta tía ya o chavalita llamadlo como queráis y nos sale otro pokémito oh espinac dac voy a decir espinaca espinarac vale espinac espinaca espinaca vamos vamos le pegamos vale nivel 9 no lo mate no lo mate no lo mate se lo ha matado tío que dice pilloto tío también lo más arriba tío lo ha matado tío porque lo mata me cago en todo tío no me ha molado no me ha molado que lo matara las cosas como son no me ha molado porque lo quería oh kefla buen pokémon buen pokémon este no lo mate a este no lo mate pilloto no lo mate placaje un placaje venga tío y lo matas tío pero que hace pilloto me cago en todo ya bueno ya lo cogeremos venga más adelante que te trae por aquí parguela parguela mi palabra ha dicho parguela te reviento el alma te reviento que me ha dicho parguela te reviento liquidum hostia este es de agua te reviento te reviento me ha dicho parguela no no ya me ha encendido ya me ha encendido ya me ha cabreado ya me ha encendido vamos vamos venga tornado nivel 14 vale desata a mi o que ataque ponía no 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 ataque rápido venga vale desarme desarme otro ataque rápido y ya solo le queda muy poquito riso de defensa se ha cubrido un poquito la defensa y yo lo que voy a hacer es un tornado a ver si un tornado le podemos quitar todo ese tosito o hacer un golpe crítico o algo así vale perfecto se debilitó ganó 224 me encanta el ataque que tiene el pitgioto que se llama ataque ala o algo así y eso es la hostia o golpe ala o algo así eso es la hostia y vuelo bueno cuando lo des vuelo pues vuelo ya imaginarse con vuelo ya partimos la pana pero vamos más que nada pitgioto o la evolución que es pitgay o pitgay tendremos esos ataques tendremos vuelo ataque ala y poco más otro tornado vale ascuas no me ha quitado nada le damos un ataque rápido y lo reventamos perfecto vale y otro ser vale perfecto prendo derrotor el entrenador daniel vaya vaya con el parguela me cago en todo que no me tenga más parguela que vas a sufrir vale pues vamos a entrar en un sitio donde hay agüita donde podemos pescar y hay agüita esto que es tío que ciudad es esta esto es de agua o sea que ahora vienen los pokémons de agua hombre paquito eres tú que tal está mi nieto favorito pues le voy a decir que te equivocas no le voy a decir muy bien abuelito venga ah si me gusta que vengas a verme bueno toma esto mi bisabuelo se la regaló a mi abuelo mi abuelo a mi padre mi padre a mi y como tu padre no viene a verme pues te la regalo a ti directamente obtuvo caña vieja lo sabía vale vale con la gallita podemos coger pokémon de agua espero que le deis un buen uso espero que actúe mucho pokémon vale perfecto pues ya podemos capturar pokémon con de agua a ver los que nos salen vamos a hacer una cosa verdad vamos a vamos a usar lo que es la mochila pero es que no quiero matar a pokémon que me salga entonces vamos a poner venga cubón cubón cambiar por pidgey vale porque no es que no quiero matarlo a los que me salgan entonces ahora vamos a hacer así cogemos la mochila podemos excavar y tenemos que excavar vale donde estaba caña vieja aquí está usamos caña vieja no hay pique la podemos usar a ver ahora parece que si parece que si parece que si parece que si vamos vamos oh ha mordido venga a ver ahora me sale un magic el pokémon escapa meca meca we el pokémon escapa que dice a ver a ver vale 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 no hay pique meca we otra vez venga vamos 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 no hay pique meca we a ver vamos 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 no hay pique ahora no vamos a a coger ningún pokémon de agua o que que me hace falta va mi equipo oh ha mordido el pokémon escapa pero porque escapa el pokémon no lo entiendo vamos a volver a este light hombre al lado de la piedra esta eh usar otra vez no recuerdo si hay que hacer algo eh a ver no hay pique meca creo que cuando ponga oh el pokémon mordió tengo que darle al lado algo no es que no no lo entiendo muy bien a ver a ver le damos por aquí venga a ver vale 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 meca en todo le intentamos una vez más tenemos que pescar algo la pesca es así la pesca es lenta la pesca es lenta eso no lo podemos no podemos meca en todo ya tenemos que ahora 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 vamos por aquí otra vez meca aguento la pesca es lenta pero tiene sus frutos después es que necesitamos un pokémon de agua es que cayó un pokémon vale ahora ahora me sale un magicar es que lo estoy viendo lo estoy viendo magicar tío que dice tío un magicar tío o un magicar madre mía un magicar tío un magicar que hace tío si esto no tiene nada la evolución del magicar es muy buena porque es muy buena pero un magicar tío la evolución es yalador raro sí y es muy bueno el yalador pero tío que me estás contando que hago yo con un magicar y encima se me escapa tío de la pokémon es que me cago y no pasó nada que va a pasar vale pues nada venga pues vamos a intentar cogerlo le da un golpe de cabeza venga vale lo dejo en amarillo vamos a cogerle vamos a tirarle una pokémon a ver que pasa tengo que coger sí o sí vamos a cogerlo a tener un pokémon de agua pero es que es un magicar tío impresionante tío también es una caña vieja también hay que comprenderlo entonces vale magic ha sido capturado más que nada ya por lo constante que hemos ido por la pesca no por otra cosa no porque lo quiera porque es tipo agua tío pero si es que esto no tiene nada vale perfecto el cubo un gran experiencia pues nada pues volvemos a ver que tal se nos da por aquí este que quiere ¿por qué me miras tanto? y quiere pelea vale 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 la playera monica venga venga monica que vas a pillar me saca whopper aquí charmante charmaleon poquito muy poquito vale pues a ver hueso palo y le zumba vale le zumba hueso palo muy bien vale cubo vale así si así si me ganas poquito a poco me ganas otro hueso palo vale no ha fallado disparo lodo cubo y bueno golpe cabeza vamos un golpe cabeza a ver que tal más uff 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 quieto 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 que me revienta vale perfecto pues cubo ganó experiencia está en nivel 15 playera monica está por enviar a merri quieres cambiarlo no lo voy a cambiar vale pero lo que quiero que me coba experiencia si lo que quiero es que me coba experiencia vamos a cambiarlo lo vamos a poner a eeeh eeeh pichi pichi venga pichi o voy con pichi pichi otto pichi otto vale vamos eeeh a ver a ver que tal a ver que me va a sacar burbuja bueno no es muy efectivo es que el agua con el tipo voladores no es muy efectivo pero yo te voy a reventar tengo que seguir merri y me da pena porque es un pokemon precioso pero briso de defensa claro ya te ha visto cobardada ya si ya ha dicho el merri ese ya a ver que tal vale vamos vale cae un golpe crítico cubon ganó 150 de experiencia pilloto ganó 110 y para ella va a sacar a no se quien quiere cambiar de pokemon venga no vamos a cambiar de pokemon vamos a hacerlo rápido ya subí ya tenía tiempo de subir dos pokemon yo por mi cuenta y ahora vamos así de tornado vamos vale ostras tu no le he quitado nada eh pistola de agua pero es que tampoco ellos me quitan poco me quitan mucho básicamente no me han quitado así nada vale onda tueno madre mía el chinchou este es eléctrico y encima de agua que pedazo de pokemon tío tendría electricidad y agua lo quiero pero lo quiero vamos que si lo quiero el chinchou ese tío ahora pudiera cogerlo por ahí vale horsey quiere cambiar de pokemon no aguantamos con pidgeotto eh no me puedo mover madre mía no me puedo mover ahora tío me lo va a reventar pistola de agua no así no me lo revienta así no eh venga otro ataque rápido si que si vale se puede mover si es que es perfecto el pidgeotto este le ha quitado media vida vale me lo va a matar me lo va a matar me lo va a matar vuelve vuelve pidgeotto y vamos a sacar a eh pues mira voy a sacar chamar no lo puedo sacar voy a sacar el executor vamos a sacar el executor ahí está lo primero que vamos a hacer burbujas no creo que le quite mucho daño no no es muy efectivo lo primero que vamos a hacer es dormirlo para que para que no me de mucho por culo pistolas de agua como he hecho dos ataques de tirón ya y no es que me de mucho por culo así que te duermo pim pam ahí está dormir yo ahora uso alboroto seccutor no me convence es un pokémon que no me convence seguro que lo voy a cambiar vale solo estoy esperando el pokémon adecuado que ponen pues un tipo de agua para vale pidgeotto subió el nivel 21 y seccutor ha subido el nivel 17 chuto intenta aprender recurrente pero no me puede aprender más de otro movimiento a ver a ver que es el recurrente no sé que ataque ese no lo recuerdo arroja esferas al objetivo entre 2 y 5 veces seguida vale pues pero es que no sé que quitar tío hay que quitar presa que presa no hace mucho daño vale es que no sé lo que es recurrente pero a lo menos puede ser bueno vale pues hemos matado a la niñita esta y subimos para arriba a ver que tal aquí hay un parquelita ostras tú ahí hay uno que se parece a Ash Ash espérate 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 ¿dónde vas mozo? verás tú venga vamos 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 Juan Kravik buen Pokémon también si yo te saco a Cubos que me lo va a reventar ahora que me acuerdo que no tiene vida vale pues Cubos vamos a sacar a Whippered tengo los Pokémon muy tocados muy tocados antes de tirar para allá arriba voy a tener que ir haciendo Pokémon el camino es larguito pero es que tengo que ir porque los tengo muy tocados y encima también me van a reventar también a este este tiene también para dormir a la gente o sea es que ese Kutor creo que lo voy a cambiar pero ya voy a pillarme otro mejor pero bueno y este también es venenoso también o sea Whipping Bear es muy bueno porque es venenoso puede dormir es tipo planta Whipping Bear me gusta bastante me gusta bastante es un Pokémon y madre mía que sí me gusta pero si es que revienta con el lápido el lápido sepa ese vale Whipping Bear es muy bueno Bulpies saca Bulpies que es de fuego que es muy más bonito y venga que te meto un lápido y por ser que te reviento pues no lo he reventado rayo confuso me lo he confundido me cago en todo tío dale otro lápido dale otro lápido me hace un ataque un ataque un ataque rápido venga dime que no está confuso pero lo uso el lápido sepa y te reviento vale ahí está perfecto derrotó al abuelo Juan vale por Dios hostia mi abuelo se llama Juan tío vale pues venga pues volvemos al centro Pokémon perdonadme sé que el camino es largo y todo pero es que tengo que hacerlo tengo que hacerlo si me encuentro un poco de por el camino como ahora por ejemplo pues mejor todavía así podemos pillar un Tanguela este me dijeron que lo cogiera me lo dijo enemigo Camelo que lo cogiera y además él entiende de Pokémon bastante también os lo digo ya y me dijo que lo cogiera que era un muy buen Pokémon así que este puede ser sustituto de de Secutor también os lo digo uso un látigo madre mía me lo revienta vamos que si me lo revienta voy a sacar sí 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 lo cambio lo cambio Whipping Bear vale Tangelar pues yo veo sale Somnífero voy a intentar de cogerlo dormido de capturar no afecta a Tangelar madre mía no se duele este es un buen Pokémon Somnífero y falló el ataque es un buen Pokémon es un buen Pokémon tenía razón repetición vale con esto le iremos quitando vida poquito a poquito uso absorber es como de planta Tangelar yo no sabía que Tangelar era un Pokémon de planta y él recupera vida vale es que tío a ver si lo puedo envenenar no afecta a Tangelar no le afecta ningún ataque ni de veneno ni de sonífero ni de nada no le afecta tío me gusta me gusta el Pokémon Tangelar es que no quiero no quiero dar un látigo sepa porque lo puedo matar y es que no quiero matarlo debe ser un polvo veneno que sé que no lo va a afectar vale un ataque perdido vale Tangelar restricción restricción a ver que hace restricción no quita casi nada vale te hago otra repetición te vuelvo a dar otro polvo veneno que es para nada pero la repetición te va a quitar un poco de vida venga venga este Tangelar no se me puede escapar vale pues lo vamos a intentar ya mochila ascendado vale lo vamos a intentar ya y si no le irá quitando vida y cada vez pues tendremos más fácil me imagino a ver ostras tú madre mía este va a ser difícil este va a ser muy difícil de capturarlo uso absorber me ha quitado vida a mi y ahora va a coger vida ahora encima también vale y encima se libera de la repetición me cago en todo ya tío venga repetición otra vez uff uff quieto 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 que al final lo mato eh y ostras tío que lo tengo que coger ahora o muere uno de dos o sea o lo cojo ahora o muere y voy a estar uno super ball me la juego me la juego con una super ball venga uno dos tres y se me ha escapado tío pues va a morir va a morir va a morir tío va a morir tío va a morir tío va a morir joder tío no cojo ni un pokémon ahora me cago en todo ya me sale otro pokémon a ver ahora me salen 500.000 pokémon a odi a odi lo tengo ya tío a odi lo voy a reventar venga afuera huir no tengo ganas ni de ni de luchar contra ello porque no merece la pena no merece la pena para nada a ver este a ver este que pokémon me sale pecan tampoco merece la pena de luchar con él esper de tiempo y bueno vamos a ver huimos escapate sin problema vamos al centro de pokémon por aquí por aquí por aquí por aquí vale vamos por aquí vale nuestro pokémon curado vale voy a cambiar a ver si puedo cambiar el executor si tengo algún pokémon bueno porque no lo sé sandrius es que no tengo pokémon bueno es que venenoso ya tengo tengo ataques venenosos tengo ataques de tierra no es que me haría falta uno de agua pero es que magical no cuenta como de agua bueno gracias no Gracias por ver el video.